¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Dilumination! Eh, Maxi, ¿quieres salir a pasear? Hay que reconocerlo. Esto es genial. ¡No! ¡Quiero ir al veterinario! ¿Veterinario? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me has engañado! ¿Tu primera vez? Eh, sí. Ah, el Dr. Francis es el mejor veterinario del sector. Te va a caer de muerte. Su especialidad son los trastornos de conducta. Pero yo no tengo ningún trastorno de conducta. Yo... Ya, no, ni yo. Es mi jefa la que está zumbada. No sé, le traigo un pájaro muerto y lo tira. Le traigo un ratón muerto y directo a la basura. ¡Nada de lo que hago es suficiente para ti, madre! Anda que no. Venga a correr, venga a correr, venga a correr, venga a correr, venga a correr y no avanzo. ¡Nada! ¡Nada! Mi dueña siempre dice, ¿qué perro tan bueno eres? Y yo me siento bueno, pero... ¿Y si luego resulta que soy malo? ¡Y si soy un perro malo! ¡Provocamos incendios! ¿Cómo está el patio? Pues esto no ha hecho más que empezar. No, 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 no. ¡Man, no, no, no! Gracias por ver el video.